¿Qué es el vino de la tierra de Castilla? En la variedad Sira encontramos un vino brillante, con color cereza intenso, en Nari observamos frutas, sobre todo frutas rojas y muy maduras y en boca encontramos que es un vino suave, carnoso y bien equilibrado y de paso fácil La temperatura de consumo se recomienda entre 12 y 15 grados y se aconseja tomar con carnes y asados Deseo que les guste, buen provecho